El Servicio Médico Forense, adscrito a la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, quedó rebasado por los 42 cuerpos que llegaron tras un enfrentamiento entre fuerzas federales y presuntos miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación en el Rancho del Sol en Tanuato, entre los cuales trascendió que fallecieron 22 civiles, informó el secretario de Gobierno, Adrián López Solís. Ante estos hechos ocurridos el 22 de mayo de 2015, el encargado de la Política Interna del Estado declaró que las observaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no son tan graves, dado la incapacidad de las autoridades correspondientes ante la magnitud de los hechos. Asimismo, López Solís reiteró que no se contempla la salida del procurador de Michoacán, José Martín Godoy Castro, y precisó que el Gobierno del Estado atenderá las recomendaciones de derechos humanos. En días pasados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó un informe que documenta las violaciones graves que se cometieron en contra de las 42 personas que murieron en el enfrentamiento en Tanuato, de las cuales 22 civiles fueron ejecutados arbitrariamente por la Policía Federal. Con imagen de Miguel Rontón, Arturo Molina, Noti Video.